Muchas gracias, buenos días. En realidad me animé a venir a esta reunión donde aquellos que a veces hacemos periodismo no es mucho más fácil expresarnos en un cuarto cerrado y no cuando tenemos público. Pero de acuerdo al título de la invitación, Defensoría del Público, yo me he tomado el atrevimiento de plantear a ustedes, que de alguna manera representan a un ente oficial, lo que aquellos que tenemos más de 40 años en la radiodifusión, todavía no hemos tenido una respuesta válida a muchos interrogantes que nos puede permitir trabajar. Trabajar con total libertad de acción, trabajar por derecha, como decimos los argentinos. Yo estaba escuchando recién al joven que con mucho agrado me interesa de que esta nueva ley de radiodifusión incursione para las radios comunitarias. Pero la pregunta que me hago yo, que he hecho concursos en el año 1999, han pasado 14 años y todavía no tengo licencias. Tengo algunas, las otras no. Y sin embargo, tanto el Comité Federal de Radiodifusión como el ASCA, siguen acordando permisos, sigue abriendo concursos y no soluciona el problema que venimos arrastrando, ojo, no es de este gobierno, es desde años A, desde cuando explotó la democracia prácticamente y afortunadamente, en 1983, donde los políticos dieron rienda suelta, más allá de una ley de la dictadura, era una ley. Y nacieron las radios comunitarias. Entonces, tanto ARPA, que dice que representa a la Asociación de Responsabilidades Privadas de Argentina, que fue el culpable principal de que no se desarrollara ordenadamente la radiodifusión en nuestro país. porque nos creíamos, yo también integraba ARPA, nos creíamos que éramos, qué sé yo, los que únicamente podíamos irradiar en las radios. Como los posteriores gobiernos, hasta ahora, no han atacado un mal que significa la ilegalidad en la radiodifusión. Quizás comencé por lo que debe ser el final de nuestra palabra, ¿no? Pero le doy un ejemplo. En La Plata hay 121 radios. 121 radios. De los cuales el ASCA reconoce, nos reconoce a 21 radios. A tal punto que ahora para las elecciones nos obligan a pasar la publicidad y dar los espacios oficiales, tenemos que tomar empleados para poder cubrir todas las necesidades de los partidos políticos, publicidad, etcétera, etcétera. Es inviable seguir manteniendo personal, es inviable seguir avanzando en la tecnología para todos aquellos que estamos dentro de la ley desde hace muchos años. Inclusive, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por más que nosotros estamos en regla, con expediente y el ASCA no nos da la licencia, no acuerda publicidad porque dice que, en fin, de que no tenemos la licencia. Hasta en eso nos hemos perjudicado. En fin, yo creo que más allá de la crítica, también tenemos que decir las alternativas, porque una ley que afortunadamente nació en un periodo tan difícil, con tantos intereses en juego, tenemos que apoyarla, pero también tenemos que ver de qué manera damos soluciones a los problemas que tenemos hoy en día. Si nosotros estamos en un país federal, yo considero de que la ilegalidad se puede atacar fundamentalmente a través de los municipios. Porque cuando usted va a abrir un comercio en un municipio, tiene que pedir un permiso. Algún intendente, cuando teníamos la asociación de radifusiones bonaerenses que visitamos, se animó a decirnos de que no, que no corresponde al municipio porque es una ley federal. Yo digo que si es una ley federal, entonces tranquilamente cualquier vecino podía vender droga, porque también en una ley federal no pueden castigarlo. Afortunadamente, muchos municipios a través de ordenanzas exigen por lo menos un papel que le dé el ASCA que diga que está habilitado para funcionar. Esto no es difícil hacerlo. Sin embargo, los grandes intereses siguen existiendo por más que estamos en un gobierno fuerte, en un gobierno democrático. Esta es la auténtica verdad. ¿Podemos coincidir o no? ¿Podemos coincidir o no? Perfecto. Lo que yo le digo es lo siguiente. Acá hay que buscar alguna razón de ser para que todos trabajemos en el marco de la ley que haya una competencia leal y también en lo otro. Desde el momento que es federal, me parece que ARPA no tiene que ser el organismo que todavía no ha dilucidado las paritarias. Es muy distinto los empleados de los multimedios capitalinos a los que son del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero muy, muy distinto. Hubo iniciativas en su momento de alguna asociación bonaerense y algún ministro comenzó a hablar de este tema reconociendo de que es muy distinto la problemática de la radiodifusión del interior a la del capital federal. Pero hasta ahora los convenios tienen algunas falencias que nos perjudican a los radiodifusores del interior y nos perjudican en mucho. En síntesis pido disculpas si a veces uno pone demasiado énfasis en esto pero luego de muchos años de trabajar en radiodifusión a veces al no tener salidas y escape más allá de las reuniones que uno puede tener con colegas debo confesar que yo integré una asociación de radio y me fui porque no podía engañar a mis colegas que me pedían siempre soluciones para la ilegalidad. Me fui. Y hoy en día estamos prácticamente igual. Más aún en La Plata nosotros tenemos la frecuencia 91.3 y una radio de nacionalidad paraguaya está en 91.1 y 91.5. cuando nosotros acudimos a la justicia el cónsul aduce de que es una discriminación es una discriminación el hecho de silenciar alguna de las radios. Entonces estamos prácticamente siendo legales en contra de trabajando en contra de una ilegalidad y para colmo de males hay una competencia por la potencia que es otro de los problemas que tenemos en el interior donde prácticamente a la radio de Capital Federal se las apaña cuando hacen una denuncia porque están interfiriendo en su canal ellos tienen de acuerdo a la resolución creo que son 200 kilómetros libres y en su derrotero muchas radios quedan de lado. Bueno, perdón, gracias.